¡Buenas! ¡This is mad for you! Porque ese día es como el Black Friday de China, que muchas tiendas hacen rebaja para que vayas a comprar, no sé ni por qué. No veo muy bien la relación, pero me imagino, es como, si tú estás soltero, pues aprovecha y compra, porque nadie te va a querer más que tú mismo. Para que ese día tenga más sentido que comprar y gastar, pues he decidido enseñaros dos palabras. Uno es soltero, que es tan shen, tan shen. ¡Eh! ¡Muy bien! Tan es solo, shen es cuerpo. Entonces, un cuerpo solo, eres soltero. Y la segunda palabra es... Y en las redes sociales hay una manera más divertida para decir que eres soltero. Decimos que eres un perro soltero. Perro es... Un perro soltero es... No, no, al revés. O también puedes decir tan shen guán, porque los perros cuando ladran en español es guau, 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 guau. Y en chino es guán, entonces puedes decir tan shen guán, que es como más cute. Guán, guán. There's more than meets the eye and there's more solteros and mad for you. Nos vemos en la siguiente fiesta inventada. ¡Chao! Yo creo que también se puede decir tan shen miau. Gato es mau. Cuando hablan los gatos dicen miau, que eso en español también, ¿no? Miau. Miau, sí. Yo creo que se dice tan shen miau también. ¿Qué opinas, gato? ¿Qué opinas, gato? Gato. Empezamos.